Parece estar todo listo, y ya abren las compuertas, y están en carrera, a la parte de afuera, Zuluaga la delantera, los primeros 100 metros, despega un cuerpo, para el segundo lugar, luchan Westside, Kit y Happy Diplomatic. Dos volando, la primera curva, Zuluaga se despega con dos cuerpos, para el segundo lugar, Happy Diplomatic, a un cuerpo en el tercero adentro, se ha quedado Westside, Kit, cinco cuerpos más atrás, en cuatro lugares, juzgador, este despega unos dos cuerpos, sobre Alberto M, este es el pescueso, sobre cachetito rojo, y último un par de cuerpos, ha quedado Birds of Glory, se acercan al poste de los 900, y Zuluaga, ha despegado cinco cuerpos, sobre Happy Diplomatic, dos cuerpos más atrás, al tercero, está el ejemplar Westside, Kit, que pierde el tercero, ahora con juzgador, cuando van a los 600 finales, Zuluaga pierde terreno, rápidamente, juzgador, pasa y despega un cuerpo, cuerpo y medio, Alberto M al segundo lugar, a un cuerpo en el tercero, se coloca ahora, cachetito rojo, entran,